En este tutorial les enseñaré cómo crear un maquillaje de ángel negro. Así que comencemos. Queremos crear un rostro bastante pálido, así que usaremos un corrector blanco en todo el rostro. Luego aplicaremos una base la más blanca que encontremos y la aplicaremos en todo nuestro rostro, cuello y orejas. Taparemos un poquito las cejas con un corrector blanco. Sellaremos todo muy bien con polvos translúcidos. Aplicaremos una prebase de sombras. Usaremos un delineador cremoso en nuestro párpado móvil. Y lo difuminaremos muy bien. Sellaremos el delineador con una sombra negra. Y con la misma sombra negra vamos rasgando la sombra hacia la sien. Delinearemos las pestañas inferiores con sombra negra. Y rellenaremos la línea del agua tanto inferior como superior con un lápiz negro. Con una sombra marrón topo haremos un contorno muy marcado desde el inicio de nuestra ceja hasta las aletas de nuestra nariz. Aplicaremos abundante máscara de pestañas en pestañas superiores e inferiores. Con el dedo mojado y antes de que se seque nuestra máscara vamos a arrastrar hacia abajo como si fueran unas lágrimas. En los labios aplicaremos un corrector para vernos aún más pálidas. Pero es importante difuminarlo bien en los bordes. ¡Y listo! Ya tenemos un look de ángel negro inspirado un poco en los dibujos de Victoria Frances. Que aparte de ser muy rápido no tienes que preocuparte si queda perfecto. Igual se verá genial. Si te gustó este video dale like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y visita mi blog para más información de este y otros videos.